Hola, saludos a todos, yo soy Roberto Chávez y aquí estamos de nuevo, vamos a continuar con nuestra cascada hecha en Blender. El día de hoy, bueno vamos a darle una cara distinta a nuestra roca que en realidad más parece un elevador. Esto es, por supuesto, por falta de memoria la última vez, no la modificamos en lo absoluto. Pero pues hoy es cuando Chile Verde le da sabor al caldo y pues nada, vamos. Recordemos que tenemos la edición proporcional en random, así que es así como vamos a estar trabajando nuestras... Bueno, en especial esta, la roca esta que va a servir también de obstáculo al agua que va a estar fluyendo a través de ella. ¿Sabe que el día de hoy vamos a utilizar dos complementos, dos add-ons distintos, bastante interesantes? Uno que tiene que ver con las curvas y el otro en realidad es nada más porque alguien me preguntó ¿Por qué no la había utilizado para la generación de la peña esta de donde va a estar cayendo el agua? Y es una buena pregunta, en realidad no hay una razón en específico, simplemente quise hacerlo de cero sin la ayuda de un complemento. No hay una razón de, ah, ¿por qué esto no funciona aquí? ¿por qué esto no funciona allá? No es el caso, no es el caso. Es simplemente, como digo, como repito, que quise hacerlo, digamos que desde cero. Pero vamos a hacer más pequeño. Creería que ahí ya tiene un poquito más de aspecto de roca, solo que hay un detalle. No me gustan estos bordes de acá. Así que, lo que voy a hacer, me deshago momentáneamente de la edición proporcional. Voy a seleccionar precisamente estos bordes. Siendo que no hemos cambiado la topología como tal, sino que solamente la hemos deformado un poco, pues podemos darnos el ojo. De hecho, sí necesito la edición proporcional, pero en lugar de hacerla como random, la vamos a hacer como smooth, entiéndase, suavecito. Digamos ahí, y vamos a traer todo, epa, 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 tranquilo, tranquilo. Digamos aquí, y ahí. Tal vez ahora, regresemos a random, y hagamos un par de modificaciones aquí y allá, como suele decirse, cuando no sabes aún exactamente a dónde van a ser las modificaciones. Es como la palabra algoritmo de los programadores, ¿no? Cuando de repente estamos programando algo y llega alguien que está haciendo, ah, es un algoritmo que va a hacer tal cosa. O sea, eso uno no quiere decir qué es lo que está haciendo. Es una palabra maravillosa, por cierto, el algoritmo. Porque se oye tan, tan, tan... Eh... Profesional, tan... Tan de la gente que sabe. Y, pues, no es más que una serie de pasos para cumplir una tarea. Es una palabra así como que rimbombante para decir eso. Muy bien. Ya, hoy sí ya aparece una roca. Bien, decía... ¿Sabe que me preguntaron? Voy a guardar esto. Control-Shift. Y vamos a agregar... Vamos a presionar el signo de más. Acabo de darme cuenta de algo. Esto yo sé que usted se dio cuenta desde el principio. Así que mis más sinceras disculpas. Ahí está. Cuando... Ahí está. Cuando parezca, ahí va a ser. Para poner... Ir poniendo un número secuencial. En nuestra... En nuestro archivo. Todo lo que tenemos que hacer es... Control-Shift-S y el signo de más del teclado numérico. Eso hace que Blender automáticamente agregue un número. ¿Ya? Entonces, si fuese el caso de que voy a grabarlo con un número distinto. Control-Shift-S. Epa. Control-Shift-S. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah. Ok. Decía. Control-Shift-S. Más. Vea usted cómo cambió el número ahí arriba. Se lo muestro de nuevo. Control-Shift-S. Vea que aquí tiene el número uno. ¿Sí? Presiona el teclado... El más en el teclado numérico. Y tenemos el número dos. Por supuesto que este no va a ser el caso. Porque este es simple y sencillamente el número uno. En realidad es el número dos. Digamos que el número anterior es el cero. Digamos que estamos contando como en notación de a raíz. Me preguntaban, decía yo... La semana pasada... Me llegaron un par de correos. Y me decían... ¿Por qué no utilizaste el generador de paisajes de Blender? Y la verdad es que es una muy buena pregunta. No hay una razón específica tal y como decía Eva. No hay una razón específica del por qué no utilicé el generador de paisajes. ¿Qué le digo? Es... Que quise hacerlo esto desde cero. ¿Pudimos haberlo utilizado? Claro que pudimos haberlo utilizado. Por supuesto que pudimos haberlo utilizado. Se lo muestro acá. Porque no quiero... Igual me quedo con el que tengo porque pues... Ya lo trabajé, ¿no? Pero pudimos haberlo hecho. ¿Cómo? Control-Alt-U Nos vamos a Add-ons Y se le... Digitamos, digamos, Ant. Recuerde eso. Ant. Y es la primera que le va a salir. Ant Landscape. Se selecciona. Cierra. Shift-A para... ¿Qué pasó? Shift-A. Caramba. ¿Qué está pasando? En Mesh. Si usted se da cuenta, la última de las opciones dice Landscape. Antes no aparecía, por supuesto. Y... Ah. Mire qué belleza. Se me cree que... Déjeme... Mandar mi cursor a donde debería. De restar desde el inicio. Ay. Bien. Por supuesto que acá nosotros podemos hacer todas las modificaciones que nos vengan en gana. Siempre y cuando lo hagamos desde el inicio. Es un pequeño detalle que tienen estos complementos. Que las modificaciones se tienen que hacer en el momento. Porque si yo hago algo que tenga que ver con el objeto, usted se da cuenta. Desaparecen las opciones. ¿Sí? Entonces. Shift-A. Landscape. Y ahora nos dedicamos a la selección, digamos. De cuál es el Landscape que más nos conviene. Para comenzar. La cantidad de subdivisiones. Esto es... Ah. No. No. Ahí. ¿Sí? Mientras más subdivisiones tenga, por supuesto son más caras. Pero también y por supuesto es mayor el tiempo de renderizado que esto va a utilizar. Así que, pues tenga eso muy en cuenta. Por favor. Si se da cuenta. Y... Una de las ventajas. Y al mismo tiempo desventajas. De esto es que él recuerda la última, la última modificación que se le hizo. Así que si usted se da cuenta, tenía 300 y algo de subdivisiones. La cara. Esas son las caras en el modo edición. Si yo hago edit aquí, si se da cuenta. Nos vamos al modo edición. Pues con Tab. La cantidad de caras disminuye dramáticamente. De nuevo. El tamaño del mesh. Esto tiene mucho que ver. Obviamente pues con... El tamaño. O... Digamos la cantidad de terreno que va a abarcar nuestro objeto. Nuestro paisaje. Podemos utilizar... De tipo... Usualmente se dejan multifractal. Si... Sin embargo usted puede utilizar, pues... Los que mejor le parezcan. De hecho, si usted se da cuenta. Pudimos haber utilizado este. Que es el tipo Marble. O... Mármol. Ya. Porque es bastante más liso. Y... Si usted se da cuenta. Pues pudimos haber utilizado esta montaña en específico. Para que la cascada cayese por ahí. Eh... Sin embargo, pues no es necesario. Nos quedamos con multifractal. Y cambiamos el Random Seed. Ya le explico a qué se refiere. Esto es... La base... El... La textura base que se va a utilizar. Usualmente nos quedamos con Blender. Pero podemos utilizar una textura Boronoi. El Boronoi es... Eh... ¿Cómo se lo explico? A ver. Nos vamos acá. ¿Sí? Boronoi es una... Una serie de... De... De patrones. Por favor, véalo acá. Donde dice Preview. Cuando yo seleccione Boronoi. Ya. Estos son los patrones Boronoi. Estos son bastante conocidos en... Eh... En el mundo... Digamos fractal. Pero no solo ahí. Por supuesto. No... No creo usted. Eh... Ok. Necesito algo de él. Porque obviamente ya no podía seguirlo modificando. Eh... Pero volviendo al punto. Yo puedo utilizar pues el que mejor me parezca. Yo en lo personal rarísimas veces utilizo otro. Otro que no sea el Blender. ¿Ya? El que viene predeterminado. Pero volvemos al punto. Si usted se da cuenta, este con algunas modificaciones pudo haberse utilizado perfectamente para el generado de nuestra cascada. Pero bueno. Eh... Ahí. Este es el original. Y le decía. Podemos llegar en un momento determinado a través de Random Seed. Usted se da cuenta. A... Por lo menos. Lejanamente lo que andamos percibiendo. ¿Ya? Eh... ¿Qué es este Random Seed? Por decirlo de alguna forma es un número aleatorio. En el que dependiendo del número que se seleccione. Así va a ser la modificación que reciba nuestro paisaje. ¿Ya? ¿Ya? De cierta forma esto tiene mucho que ver con la profundidad en realidad. Y si usted se dio cuenta. Es un poco el detalle que va a tener nuestro... Nuestro mesh. Nuestro objeto. Las dimensiones. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Estamos trabajando. ¿No? Eh... Digamos. Manejémoslo como la altura. En realidad. Es un poco... Eh... Una mezcla entre el ruido y la... Y la altura. No solamente es la altura per se. La... La... La Qnarity. En realidad es un poco... Eh... Digamos que es como la... La... El espacio que va a haber entre... Si usted se da cuenta. Esto es una especie de... onda, ya de frecuencia entonces el espacio que hay entre una y otra lo define esta opción de lacunarity ¿qué le digo? podemos en gran medida trabajar sin necesidad de conocer qué hace cada uno de estos y llegar a lo que queremos pero creo yo que también ayuda y mucho saber qué es lo que estamos trabajando con qué estamos trabajando bien esta cuestión de la altura llega a un tope por supuesto hay un momento en que deja de crecer si se da cuenta todo va a depender por supuesto de la altura original de nuestro objeto pero hay un momento en que deja de crecer ¿ya? para nuestro para nuestro caso dejará de crecer en el punto 74 ¿ya? es este pico de acá si usted se da cuenta deja de crecer y todos llegan ahí precisamente es con esta altura con la que nosotros podemos llegar a lo que nosotros queremos si usted se da cuenta acá no tendría yo más que hacer o que prolongar esta horadación que está acá llevarla hasta acá y luego acá para llegar a algo similar a lo que tenemos acá ¿sí? ahora ¿por qué no utilicé este? pues ¿qué le digo yo? no sé no hay una explicación valedera simplemente y como le decía quise hacerlo desde cero nada más nada más no hay nada escondido palabra de scout que nunca fue pero es cierto no hay nada escondido simplemente lo quise hacer desde cero ahora número dos dije yo que íbamos a utilizar dos complementos y es el que vamos a utilizar el día de hoy porque lo anterior es nada más una pequeña explicación del Ant Landscape que también puede ser utilizado para hacer este tipo de de montañas ¿no? de montañas digamos lejanas digamos cercanas pues todo va a depender de la cercanía que tengan en la cámara ahora ¿cuál es el segundo complemento? segundo Add-on Control-Alt-U y ahora en lugar digamos que le vamos a poner en curva porque lo que lo que vamos a hacer es añadir una curva y vamos a seleccionar Curve Add Curve Sapling ¿sí? recuerde Sapling vamos a dar clic cerramos y ahora cuando damos Shift-A caramba Shift-A y en lugar de ir a Mesh recuerde esto no es un Mesh es una curva vamos a ir al último que dice si usted se da cuenta no dice Add Sapling por supuesto dice Add Tree agregar un árbol solo que lo vamos a hacer también en una capa que esté vacía ¿sí? curva Add Tree miren miren nomás que belleza esto es nuestro nuestro generador de árboles ¿sí? vamos a hacerlo un poquito más pequeño recuerde ah tontito de mí recuerde precisamente lo que le iba a decir que las modificaciones respectivas usted las tiene que hacer antes de llevar a cabo cualquier otra operación incluyendo el escalado ya de hecho también el escalado usted lo puede llevar a cabo a través de acá ya no creo usted que si usted se da cuenta la cosa cambia de acuerdo ahora si usted se da cuenta bueno podemos jugar con la geometría con la geometría del árbol en sí de todo el árbol podemos trabajar con con huesos podemos trabajar en las en las hojas podemos trabajar en las en las ramas etcétera 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 de momento de momento por supuesto vamos a trabajar con la déjenme acercarme ahí vamos a trabajar con toda la geometría del árbol y bueno lo primero es vamos a darle por supuesto un dice vivo es como biselado pero en realidad es como darle cuerpo al árbol porque si le dejo sin vivo si usted se da cuenta es 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 un árbol como que se está muriendo de desnutrición no ese es el el punto así que vamos a jugar con el vivo y vamos a jugar con la resolución la resolución obviamente es pues por supuesto la el detalle que va a tener a la hora de trabajar con él en realidad no importa mucho si quiere que se lo diga esta es la resolución de de las curvas me voy a acercar un poquitito y si usted se da cuenta mayor cambio no experimenta si entonces tampoco es algo que que afecte demasiado ahora 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 podemos jugar me alejo un poco y empezamos a jugar con de nuevo hay un random seed una semilla aleatoria y si yo empiezo a jugar con ella se se da cuenta pues hay diferentes tipos no digamos de árbol porque pues es más o menos el mismo tipo de árbol pero si hay digamos que una una diferencia en su altura en la composición de las ramas etcétera el radio el radio por supuesto la parte de la base el radio de la base si usted se da cuenta esto ya parece un árbol de navidad pero de esos que venden de adorno entonces hay que tener mucho cuidado con eso ya vimos lo que implica la escala vamos a ver todavía más pequeña ahora también puedo jugar con esta escala que es la base la escala de la base ya y digamos quizá lo dejé como que muy pequeño digamos ahí este radio de acá si usted se da cuenta digamos que es el el radio relativo de de la base no digamos que es el radio de todo el tronco pero es proporcional no es como que solamente sea el radio de la base sino que es el radio proporcional relativo como lo dije a todo el árbol ok podemos traer de repente uno que ya esté predeterminado usted se da cuenta pues esto parece un sauce un enorme sauce le vamos a dar un vivo por supuesto mire que belleza mire que belleza de hecho este en particular a mi me fascina como tiene idea porque 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 si porque es un poco un poco melancólica la la forma no ahora trabajemos en las hojas muéstreme las hojas por favor y eh tenemos un una proporción de 15 podemos aumentar por supuesto la cantidad de hojas digamos que a 150 vea que belleza ahora si usted se da cuenta bueno me voy a acercar un poco y la forma de la hoja en realidad es un hexágono de hecho lo dice acá no puede ser también un rectángulo pero pues como que los hexágonos son un poco más creíbles no ahora eh también también podemos jugar con la la escala de las hojas no voy a acercar para que lo vea si podemos jugar con el largo y con el ancho de las hojas ahora que tanto se pueden doblar las hojas puede ser un uno en realidad usted se da cuenta pues no tiene mucho sentido porque las hojas y sobre todo de este tipo de árbol pues siempre están como caíditas son maravillosas eh podemos jugar con el tipo de hoja ya pueden ser ahora este este eh esta opción en realidad no es la forma no es la forma de la hoja no es que usted esté seleccionando hojas cónicas o esféricas es en realidad la distribución a lo largo del árbol si usted se da cuenta cada vez que yo selecciono una la distribución de las hojas va cambiando significativamente correcto entonces es precisamente esto lo que lo que lo que estamos cambiando con esta con esta opción ya repito esto es simple y sencillamente el posicionamiento de las hojas ya a lo largo del árbol ahora este es uno por supuesto una vez que tenemos el árbol tal y como nosotros lo queremos hay que hacer dos cosas la primera es verlo junto con nuestro paisaje si usted se da cuenta va a ser obscenamente grande en comparación a nuestro paisaje es más grande incluso que el tronco que nuestra nuestra peña ahí de la cascada este lo quiero arriba por cierto digamos acá estoy consciente de que no se va a ver del todo eso hay que decirlo pero por supuesto también hay que jugar con el tamaño digamos ahí para que se vea la mayoría del árbol ahora recordemos que esto todavía está aquí en la capa número dos y por supuesto que no es el único árbol que vamos a tener claro que no por supuesto que no ah que tontito déjeme déjeme lo quito déjeme regresar mi cursor al centro no sé tengo tendencia a trabajar ahí y ahora vamos a darle el vivo respectivo y vamos a decir que sea este black to pillow si se da cuenta es un arbolón menos mal menos mal que no hay un secuoya por acá porque entonces estaríamos fregado y bueno vamos a trabajar en estos momentos la escala que está tremendísimamente alta vamos a dejarlo más o menos a la altura del otro arbolito de hecho esto es lo más pequeño que puede ser este árbol cosa más rara ahí y digamos que vamos a hacer el radio del árbol vamos a hacerlo un poco más más fortalecido de las vamos a jugar ahora bueno con las hojas por supuesto muéstrenme sus hojas por favor como que está un poco grande verdad el tamaño de las hojas vamos a hacerlo un poquito más pequeño y vamos a seleccionar digamos 15 todavía lo veo muy poco demasiado grandes tal vez ahí y digamos 30 me parece bien bien mejor mejor mucho mejor ahora también en el anterior nos jugamos con las hojas con las ramas perdón y de hecho vamos a hacerlo en estos momentos ups sabe que no lo veo mal el único problema es que esto relantece un montón nuestro si usted se da cuenta fui demasiado arriba con el nivel tenía 2 ahí trabaja normal digamos que le ponemos un 3 y ahí ahí está perfecto muy bien de hecho vamos a ver ahora junto con nuestro adorable vamos a la vista de cámara para ver cómo se va a ver este lo quiero abajo porque arriba no se va a apreciar en toda su magnitud vamos a moverlo en el eje así que ponemos GY grab y casi que me gusta ahí sí ahí ahí digamos a la par de la cascada de de perdón del lago posa o como quiera que le diga en su país ahí es donde lo quiero sabe que estoy viendo que no se va a ver mucho acá entonces lo voy a subir un poquito y rr para rotar sobre los normales quedamos ahí lo que sí que tengo que modificar esta parte de acá porque lo que quiero es que suba ah ya sé voy a hacer C para hacer una selección múltiple solo que tal vez aquí C digamos ahí y hasta ahí ok ahora lo que quiero es que no se vea ajá ahí estamos creería yo porque ah que tontito porque todavía tengo la edición proporcional la quito porque no no me interesa déjeme ver ahora mucho tal vez por ahí tal vez por ahí y voy a subir un poco no tanto no tanto no sea tonto esta parte de acá simplemente para que el agua no se vaya a través de la roca no porque no no conviene bien ahí salvamos voy a agregar tal vez un par de 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 árboles más así literalmente un par porque pues que esto ya se está haciendo demasiado largo y y hombre tampoco no no quiero no quiero abusar de su de su paciencia que pasó si ese era ok pero no me gustó ah mucho mejor mucho mucho mejor ese sí que ya tengo este que se parece bastante entonces quería un poco quería cambiarlo un poquito le cambiamos escala mire que preciosidad ok por supuesto que le vamos a dar el biselo el detalle respectivo trabajemos de una sola vez en las hojas si le parece y muéstreme sus hojas el tamaño lo tengo como que muy muy pequeño así que hagámoslo más grande hagámoslo más grande oiga vi el día de ayer Pixels la película esta con Adam Sandler tengo que decirle que está buenísima 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 por dos razones en primer lugar porque bueno por varias razones en primer lugar es una comedia verdaderamente buena muy 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 buena comedia se redimió Adam Sandler siento yo con esa comedia al menos a mí me gustó ha logrado recuperar aquel 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 espíritu que tenía y eso y eso me parece bastante bien porque desde esa película de Jake Jill que hizo híjole eso fue verdaderamente catastrófico pero con esta uy de verdad que se redimió tremendamente si usted no la ha visto véala está buenísima ahora decía esa es la primera razón que él ha regresado como su buena comedia y la segunda qué efectos especiales más maravillosos y llevados en comedias como que todavía se aprecian un poco más porque no le quitan el sabor de la trama como como tiende a ser en estos últimos tiempos sino que en realidad se disfrutó un montón ahora pues obvio es una comedia no espere tampoco un mega guión pero aún así es una idea bastante interesante los extraterrestres creen que al encontrar una cápsula del tiempo con ciertos videos con videos de videojuegos de gente jugando videojuegos se le está retando a una batalla por la propiedad de la tierra o por la destrucción más bien de la tierra es una batalla de muerte entonces envían a sus guerreros en forma de videojuegos y la tercera razón es uy la nostalgia oiga ya se lo he dicho un montón de veces no estoy joven tengo 40 años y yo jugué esos videojuegos y verlos en pantalla fue una maravilla así que repito si puede ver usted Pixels no lo dude está fantástica hoy ya no está pero de verdad de verdad buenísima es una genialidad la película en serio en serio en serio así que no pierda la oportunidad véala véala y disfrútela porque créame que esto se disfruta a más no poder estoy viendo que este que es uno de los que más me gusta para comenzar que está muy pequeño y en segundo lugar que no se iba a apreciar pues que de hecho tampoco se aprecia ah las vicisitudes de la vida tal vez sea que estoy muy cerca que rueda central del ratón y me alejo un poquito y RR pero hay un detalle cierto ya se dio cuenta se ve esto bueno pues entonces ni hablar lo hacemos más grande y se acabó el problema ahí me voy a dedicar nada más a duplicar los que ya tenemos para para evitar generación de curvas innecesarias ya tenemos una base pues nos queda más que seguir jugando con esa base le decía si puede si puede ver píxeles hágalo hágalo está bárbara 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 muy 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 pero muy buena muy buena película créalo 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 muy bien vamos a poner una un duplicado de este acá arriba y pues nada yo creo que para para muestra un botón lo vamos a hacer más pequeño voy a ver este arriba para que esté cerquita de la cascada y quizá que me agrada el tamaño nos vamos a quedar el día de hoy por acá vamos a hacer un par de de objetos más nada más no voy a hacer más nada en especial esto es solo para que quede algo al frente y que valga la pena y que se mire bonito pero pues nada nada más en específico así que pues nos vemos espero yo la próxima semana muchísimas gracias por el seguimiento a estos tutoriales y a este servidor tanto en mi blog diseño libre diseño libre esto es aguatemala 2 12 números punto blogspot punto com la dirección del blog está en la parte de abajo de la descripción del video de youtube gracias por supuesto por suscribirse al canal de youtube aguatemala chávez por seguirme a través de twitter a través de arroba aguatemala y le voy a dejar en el blog la mi perfil de facebook por si pues me quiere también seguir por ahí verdad y de google plus así que pues nada muchísimas gracias de nuevo nos vemos espero la próxima semana hasta ah wait la próxima semana no lo sé porque voy de viaje desafortunadamente no crea no me agrada la idea porque voy sin mi esposa y eso no me gusta pero no me gusta nada nadita nada pero pues que creo que ni modo así que no estoy seguro de si la próxima semana voy a hacer un video espero que si pero si no pues ya saben por qué como siempre larga vida al software libre